Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolivianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa. Estados Unidos y Rusia sostendrán un diálogo sobre Ucrania y el control de armas nucleares el 10 de enero. El gobierno de Estados Unidos anunció que posteriormente tendría lugar un encuentro entre Moscú y la OTAN, además de una reunión con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. La reunión bilateral forma parte de un diálogo estratégico de seguridad que está destinado principalmente a renegociar tratados de control de armamento nuclear posguerra fría. Sin embargo, las discusiones girarán también en torno a la situación en la frontera entre Rusia y Ucrania, donde Moscú desplegó decenas de miles de soldados. Occidente acusa al gobierno de Vladimir Putin de preparar una ofensiva militar, algo que el Kremlin niega. Rusia, por su parte, se opone a una ampliación de la OTAN hacia el este y el establecimiento de bases militares estadounidenses en antiguos países soviéticos. En 2014, Moscú anexó la península ucraniana de Crimea y Ucrania enfrenta un conflicto con los separatistas prorrusos en el este del país desde entonces. Tanto Rusia como los países occidentales se acusan mutuamente de provocación al aumentar sus capacidades militares en sus fronteras comunes. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolvianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa.